Jalisco es uno de los 31 estados que, junto a la Ciudad de México, forman los Estados Unidos Mexicanos. Su capital y ciudad más poblada es Guadalajara. Está ubicado en la región oeste del país, limitado al norte con Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes, al noroeste con San Luis Potosí, al este con Guanajuato, al sur con Michoacán y Colima, y al oeste con el Océano Pacífico. Con 8.783.830 habitantes, es un estado lleno de cultura, así como de agrupaciones musicales, muy reconocidas a nivel nacional e internacional. El día de hoy te presentaré algunas de las mejores bandas sinaloenses y tecno-bandas de Jalisco. Quiero aclarar que esto no es un top, sino una recopilación. Espero que les guste. Sin más que decir, ¡comencemos! 9. Banda Cuisillos Creado por Arturo Macías, Banda Cuisillos es un grupo de la ciudad de Cuisillos, Jalisco. Son bien conocidos por usar sus trajes de nativos americanos en sus videos y fotografías de álbumes, como tributo a su herencia étnica. También son conocidos por su estilo único, ya que tienen un arreglo de banda sinaloense con piano, guitarra y bajo. El éxito que tiene se debe también por su vocalista principal, Rogelio Torres. Es un grupo musical de tecno-banda procedente de Villacorona, Jalisco. Es, al igual que Banda El Recodo, entre otras agrupaciones, responsable de impulsar un estilo más bailable de la banda al combinarse con la cumbia, creando lo que se conoce como cumbia-banda, que es básicamente un cumbión fusionada con los sonidos de una banda sinaloense tradicional. También popularizaron en México el estilo tecno-banda o quebradita, creado por la agrupación Vaqueros Musical, al usar instrumentos electrónicos en lugar de convencionales. Banda Maguey Conocida también como la estrella de los bailes, Banda Maguey es una agrupación musical originaria de Villacorona, Jalisco, al igual que Banda Machos. Junto con la Banda Machos, Banda Pequeños Musical y Banda Caña Verde, son los grandes impulsores de la cumbia-banda del estado de Jalisco. Su éxito, al igual que con Cuisillos, fue gracias a uno de sus vocalistas, Ernesto Solano, el cual ya no se encuentra en esta agrupación actualmente, pero dejó varios éxitos en el tiempo que estuvo con Maguey. Pequeños Musical Surge en Cajititlán de los Reyes, Jalisco, en el año 1990. Originalmente se hacían llamar Musical Pequeños, e incluso se grabó un disco como grupo. Pero dado a que el género de la tecno-banda estaba entrando de lleno a la denominada Perla Tapatía, decidieron agregar la palabra Banda y cambiar de género de forma definitiva. De 1990 a 1994, la banda estaba conformada por ocho músicos y a fin de ofrecer mayor calidad musical, incorporan a Arturo Tadeo como tercer trompetista y en 1994 a Carlos Pérez como trombonista. El primer vocalista de la agrupación fue Cosmetadeo Herrera, el cual sugirió incorporar a sus hermanos y sobrinos a la banda. Actualmente cuenta con 14 integrantes. Banda Pelillos Banda Pelillos es una agrupación de banda sinaloense originaria de Buenavista de Cañedo. Debe su nombre ya que en la región se cultiva la caña de azúcar, y cuando ésta se planta, lo primero que le brota se llama Pelillo. De aquí fue tomado su nombre. Esto también ha influido en sus logotipos. También es conocida por incluir un arreglo de piano en sus canciones. La Inolvidable Banda Agua de la Llave Sí, así se llama. Grupo originario de Guadalajara, Jalisco El nombre de la agrupación surgió de algo curioso que le sucedió a Miguel Ángel Medina Esquive, vocalista de la agrupación, cuando estaba en otra banda. Mientras tocaba y cantaba en la mesa de un cliente de un bar, el cliente solicitó más botellas de vino para él y sus acompañantes, a lo que Miguel Ángel le preguntó bromeando que iban a tomar los de la banda, respondiendo el cliente también en broma que a ellos le sirvieran agua de la llave. Dicha frase fue tan del agrado de Miguel, que en todas sus presentaciones grita agua de la llave, llegando a ya ser identificado como el original agua de la llave. La imponente Banda Vientos de Jalisco 1998 es el año en trayecto. Deciden unirse un grupo de amistades con talento y carisma musical, todos con terruño dentro de la zona conurbana de Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan y Tlajomulco, dando nacimiento a este gran proyecto. Esta agrupación se caracteriza por sus integrantes juveniles y experimentados, mismos que ya están catalogados como la selección musical del estado de Jalisco. Al llegar el año 2000, la imponente acepta acompañar en el escenario, por toda la gira dentro de la República Mexicana, al señor Lupillo Rivera. Esto hasta el año 2008. Posteriormente, la agrupación opta por sobresalir por sí como banda. La incontenible Banda Astilleros En 1992, es cuando se forma esta banda en el poblado de la venta del astillero Jalisco, con 16 entusiastas jóvenes y poblados cercanos. Fue así que en 1993, lanzan su primer álbum a ritmo de banda bajo el sello de Fonorama, con dos vocalistas que llevarían a la banda al éxito. Así, la banda fue trabajando y creciendo hasta 1997, que son descubiertos por Emmy Capital Records, y graban en 1998 el álbum que los da a conocer en todo México. Banda Caña Verde Es una banda estilo sinaloense originaria de Bellavista, Jalisco. Se les conoce como la banda más dulce de México. Deben su nombre debido a que en esa región, es muy común la siembra y el cultivo de la caña. Su anterior nombre había sido Cachorros Junior. De esta misma banda han surgido otras agrupaciones, como Chuyín y su caña azucarada, Banda Estampida y Banda Pura Caña. Al igual que Banda Pelillos, Banda Caña Verde tiene un arreglo de piano. Banda Torera del Valle Es una agrupación de banda sinaloense, formada en 1998 por el señor Gumercindo Cortés. Su primer vocalista fue Bruno de Jesús, emigrado de la banda Cuisillos, quien al igual que Rogelio Torres, dejó huella tanto en Cuisillos como en Banda Torera. Surgió en el Valle de Ameca, Jalisco, en 1999. Con tan poco tiempo de existencia, realizaron una gira por el continente europeo, además de la grabación de tres videoclips en diversas ciudades del viejo continente. Para el 2013 lanzaron una nueva placa musical, demostrando a su público que continúan vigentes. Banda La Pirinola Al igual que Cuisillos, Banda La Pirinola es originaria de Cuisillos, Jalisco. Y al igual que Cuisillos, su estilo es muy similar. De hecho, el hermano de Rogelio Torres, Benjamín Torres, cuya voz es similar, también fue vocalista de La Pirinola. El primer nombre que adoptó la banda, fue Banda Palmera. Después decidió cambiar el nombre, a Banda Santa Cecilia. Pero fueron sus propios familiares, amigos y gente del pueblo, quienes decían que parecían, Pirinola bailando. Y por tal razón, así les empezaron a llamar, y de ahí, se quedaron con ese nombre. Para el que no sepa que es una Pirinola, es una especie de juguete similar a un trompo. Banda Fresa Roja, es una agrupación que fue fundada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el año 1999, por su director y fundador, el señor Ángel Gallegos, quien dio vida a la agrupación, juntando el talento de 16 jóvenes guapos y carismáticos. Son una agrupación muy controversial, ya que tanto en sus canciones, como en sus videos y presentaciones, actúan como homosexuales. Esto en forma de broma, y no de forma ofensiva. Esta forma de actuar, es la que los ha caracterizado mucho. Banda Las Tapatías, El día 4 de octubre de 1993, nace un nuevo concepto musical, la primer banda femenil del mundo, Banda Las Tapatías. La idea surge de la joven Irán Guzmán Aceves, junto a sus hermanas Patty y Rocío. Hacen una invitación en una radiodifusora local, a la cual acudieron más de 100 chicas para la audición, de la que fueron seleccionadas 17. Después de año y medio de trabajo, esfuerzo y dedicación, empiezan a hacer sus presentaciones en fiestas y reuniones familiares, para así adquirir experiencia musical, y desnibirse ante la gente. En 1995, fueron apadrinados por Banda El Recodo, de Don Cruz Lizárraga, en la Plaza de Toros de Santa María, Tequepexpan, causando una gran expectación ante el público. Banda Cañera, Banda La Cañera, originaria de Buenavista de Cañedo, Jalisco, al igual que Banda Pelillos, es una de las primeras bandas de México, al igual que Banda El Recodo y Banda MM. Esta ha sido inspiración para otras bandas, como Banda Pelillos, Banda Coicillos, y Banda Caña Verde, entre otros. Una banda muy antigua, y con la que cerramos esta recopilación. Por motivos de copyright, no puedo ponerte ninguna canción de estas agrupaciones, por lo que en la descripción, te dejo los temas más influyentes de estas bandas. Comenta, ¿Qué otra agrupación faltó en este conteo? Quizás hagamos una segunda parte. Esta es una opinión personal, por lo que también puedes comentar tu opinión, claro, de manera respetuosa hacia la opinión de los demás. También me gustaría saber, si te gustan esta clase de videos, para que a futuro, te traiga más. Soy Skatershot023, alias Carlos Musical, y me despido. ¡Y échale primo!